¿Cuál es el asunto de tu partida? ¿Cómo es que surges? Mira, el tema de mi partida se está manejando. Hoy creo que iban a ser una oferta, todavía no está nada dicho. A ver, estoy hablando con Adolfo y están en negociaciones, así que si se llega a un acuerdo aquí a la tarde, ya estaré volviendo a Chile. ¿Cuáles son las razones? Habla de una cuestión personal. Sí, un tema familiar. Llevo un año y medio sin mi familia. La verdad que igual es un poco difícil por todo lo que hemos pasado, así que yo creo que me lleva más a eso, a que pueda estar allá con mis familiares. ¿No tiene nada que ver el hecho de que sea un semestre donde te interesa estar mostrándote en tu fútbol para ser parte de la selección y ser parte del Mundial? No, yo siempre he dicho, obviamente, ya, le agradezco a la afición, a la gente, a los compañeros, a los cuerpos técnicos. Pero ya más allá es un tema familiar, donde a lo mejor voy a perder mucho, pero creo que uno con la familia está más tranquilo. ¿En caso de no llegar a un acuerdo ahí por la tarde, no estarás viajando a Chile o es un hecho tu partida a Chile? Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo. He estado hablando con la gente de Colo Colo también y está muy motivado en ese sentido, así que se dé o no se dé, obviamente que yo me voy a Chile. ¿Sí te interesaría ser parte de la selección para el Mundial? Obviamente que sí, como te digo, si viene acá, el proceso político acá es un medio bastante bueno para poder mostrarse para la selección, para el Mundial. Pero te repito, es un tema familiar donde ahí ya no se puede hacer nada. ¿La pasaste bien en Gallos? Sí, la verdad que, te repito, la agradezco a todos. Es un muy buen club. La pasé muy bien con compañeros, con todos. Pero estas cosas se dan. Es muy difícil por ahí pensarlo, pero te repito, es un tema ya más familiar. ¿Pareciera de repente que desde tu llegada no estabas a gusto con la decisión? ¿O por qué, si estabas a gusto en este equipo, no terminar el torneo con cualquier futbolista? ¿Te lo he repetido cuántas veces? Es un tema familiar, no es que me esté a gusto acá. Estaba súper a gusto, pero ya no se puede hacer nada. Esteban, ¿es Colo Colo o hay algunas otras opciones allá en el fútbol chino? No, se está hablando con Colo Colo nada más. Pero les repito, si no se llega a dar o no se llega a dar, obviamente yo viajo así. ¿Volverías a Querétaro? ¿Ah? ¿Volverías a Querétaro en ninguna otra ocasión? Iría a mi familia donde quiero estar con mi familia. He pasado momentos muy difíciles, así que la verdad que el tiempo lo irá. ¿Esto lo habías manifestado ya con anterioridad o es algo repentino? No, la verdad estuve hablando bastante con mi familia, que era lo mejor para nosotros. Y creo que la decisión ya está tomada y obviamente ya voy a parte. ¿Qué le puede decir a la afición y al club en general? Era agradecido 100%, se portaron bastante bien conmigo. Así que nada más que agradecerle a toda la gente, a la afición, a mis compañeros, cuerpo técnico, a los inteligentes, en realidad, se portaron bastante bien. Muchas gracias. Gracias.